Como te añoro Mi santa cruz de antaño A la mente aflora Recuerdos felices Cuando tus calles Eran pozos y barriales Y cuando tu gente Era más tranquila Que agua de pauro Por esos barrios Recodían carretones Los campas tenía El alma de bohemia Siempre en la noche Melodías cobijaba Y una moza en el balcón Suspiraba Como me acuerdo El barrio de la capilla El río Telchi El barrio Seremón Como me acuerdo De la calle Murillo Donde nació Gladys Orgulio nacional Y la arena También lleva en el alma Un pedacito del recuerdo Del ayer La catedral San Francisco Y la merced Son mudos testigos Del tiempo pasado En nuestra plaza Se recorría el domingo Ganando sonrisa De las buenas mozas De las buenas mozas Mientras la banda entonaba Melodías de Mateo Y en la pascana También se brindaba Reía y cantaba La rompería Al pueblo de Cotocas Pa' ser bendecido Los viejos nos llevaban Por el camino Jalumbrado por la luna Y la virgen Y la virgen Al llegar Nos bendecía El barrio de Cotocas Como me acuerdo Del barrio de la capilla El río Terchi El barrio Seremón Como me acuerdo Como me acuerdo De la calle Murillo Donde nació Gladys Orgullo Nacional El arroz El arroz También llevó en el alma Un pedacito del recuerdo Del ayer La catedral San Francisco Y la Merced Son mudos testigos Del tiempo Del tiempo Que se fue